No solo logró superar las barreras sociales y de género, sino también convertirse en un emblema de las letras, de la educación y de la libertad sexual. Ella tiene muy buenas ideas sobre la educación. Es una mujer de la provincia, casi del campo, y sabe lo que necesita la gente del campo. Es una gran maestra y una gran poetisa. De punta a punta, tras los caminos de Gabriela Mistral, 66º aniversario luctuoso de Gabriela Mistral, martes, 19 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes.